En un país ubicado en el corazón de Sudamérica, Paraguay, se encuentra los Trigales Sociedad Anónima. Un grupo de profesionales enfocados en realizar una buena labor, dedicados al rubro de transporte, construcción y obras de gran infraestructura. Ellos tenían un desafío, construir un negocio totalmente nuevo, con una capacidad mensual de 80.000 toneladas de agregado, que equivale a 960.000 toneladas en un año. Necesitaban una solución rápida, innovadora, efectiva y sustentable. Luego de analizar punto por punto, trabajando en conjunto con Merso, Los Trigales eligió la solución Nordplan. El alcance del suministro incluía seis módulos estándar, de diseño y trituración prediseñados. Tres etapas de trituración, que proporcionan un proceso selectivo y flexible. 16 transportadores e instalación de componentes eléctricos. La planta fue entregada en 16 contenedores. Tiene una capacidad de producción de 300 toneladas por hora y seis productos finales para aplicaciones de concreto y asfalto. La Nordplan es una planta recomendable por una serie de ventajas comparativas con respecto a cualquier otra configuración de equipos. Dado que esta planta fue desarrollada con una secuencia de equipos que desde el alimentador, las cintas de transporte de interligación, las filas pulmones, las arandas, la clasificación, fue pensada en una variedad de productos que puedan abastecer desde el producto de base, o en el material necesario para relleno de bases, como los materiales de agregado finales, con finos y con finos de muy buena configuración y cubicidad. En una configuración así hecha de fábrica se garantiza una producción uniforme y una producción acorde con la inversión que el cliente está realizando. Esta gama de equipos está recomendada para todas las empresas y el efecto, digamos, de seguridad que se transmite a la gente encargada de la producción, todo, es una acumulación de factores. Realmente uno encuentra satisfacción en el producto Nordplan. La solución Nordplan de Metson fue instalada en solo dos meses, con aproximadamente un 40% de ahorro en el proceso completo de montaje, en comparación con los costos promedio de una planta con un rendimiento similar. Esta planta ofrece posibilidad de combinar etapas de trituración primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, aplicaciones desde rocas duras y abrasivas hasta rocas blandas, capacidades de 50 a 370 toneladas por hora, instalación eléctrica y controles automáticos Plug & Play Metson y escaleras de fácil acceso. La primera planta de Sudamérica se encuentra instalada exitosamente y lista para trabajar, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen al progreso del país. Metson, trabajando en equipo y entregando resultados. Muchos de los ciudadanos... Metson, trabajando en equipo y orgulloso. Metson, around one of them are most Ugly, one of them are maref determinate, one of them is tvs.